Mucha suerte con la cantidad de inscriptos que hemos tenido, tanto para las escuelas de verano, organizadas desde educación, donde los chicos pueden acceder a distintas piletas ubicadas en distintos lugares de pilar, para que sean más cercanos a su domicilio. También tuvimos muchos inscriptos en los talleres que dicta Cultura para todo lo que es la época de verano, donde los chicos pueden aprender. Cursos son, por supuesto, más cortitos que los que se dictan durante el año, pero se puede aprender dibujo, algún instrumento como guitarra. Se están dando los cursos que son más populares durante el año para todos aquellos que o es la primera vez que se inician en ese tipo de arte, o bien quieren continuar lo que ya vienen aprendiendo durante el año. Así que ha sido una buena iniciativa y está funcionando muy bien, al igual que, por supuesto, todas las iniciativas de turismo, con las visitas guiadas, los carritos que tenemos también en la Plaza 12 de Octubre durante el fin de semana, el parque también central, que está recibiendo mucha gente. Es un espacio verde, abierto, gratuito, como todas las actividades que siempre hacemos desde el municipio, bajo el paraguas del activate, donde contemplamos todo para que venga la familia, la familia completa, chicos, adultos, que puedan hacer distintas actividades, como por ejemplo, un pilar se mueve en alguna plaza, o en el corredor aeróbico también de Pilar, donde las actividades son realmente populosas y con una gran cantidad de afluencia de gente, así que estamos contentísimos. Y bueno, ya se viene también lo que es el parque acuático. Podemos decir que cada vez más aceitadas salen las cosas, después de estos años que llevan implementándolas, que al principio costó un poco, ¿no? Sí, al principio fue un activate medio tímido, hoy ya es un activate realmente bien plantado, logramos hacer más de 2.500 actividades durante el año 2018, que realmente es un número importante. Si pensamos que el año tiene 365 días, hicimos más de 2.500, realmente son entre 15 y 20 por fin de semana, es muchísimo. Pero bueno, tenemos el desafío también de que Pilar es muy grande, de que a la gente a veces le cuesta el tema del desplazamiento, entonces tratamos de ir nosotros más cerca de cada uno de los barrios, y a veces, bueno, nos centramos en alguna plaza o en algún punto neurálgico que tenga la localidad, como para que sea más sencillo poder llegar hasta ahí, sobre todo con los chicos, ¿no? Que también a veces es una logística todo lo que es salir de casa con 2, 3 chicos y llegar a la actividad a tiempo. ¿El parque acuático? El parque acuático, eso. ¿Dónde están programando? Sabemos que cada vez que van, hace un movimiento importante en el barrio. Sí, realmente el parque acuático lo que hace es, moviliza muchísima gente en el barrio, empiezan a partir del 17 de enero hasta el primer fin de semana de marzo, en la época ya de los carnavales oficiales, ahí es cuando cortan. Se hacen viernes, sábado y domingo, de 14 a 18 horas, los chicos tienen que ir acompañados de un adulto porque les van a tomar los datos y van a firmar una planilla por cuestiones del seguro municipal que se saca frente a cualquier eventualidad que pueda surgir. El parque, por supuesto, está acompañado con profes de educación física, gente de seguridad para que la gente pueda dejar a los chicos con tranquilidad y pueda luego ir a buscarlos. Pero la idea es dar una vuelta por todo el distrito, así que son 3 días en cada localidad. Se empieza por Manuel Alberti en la estación de tren, así que los esperamos a partir del viernes a las 14 horas ahí para acompañarnos en esta vuelta de lo que fuera el parque acuático, que ya en su primera edición fue muy exitoso y esta vez esperamos que sea aún más todavía.